Para marineros nos, para marineros nos, para marineros nos Para marineros nos Arrastro, con estas, todas miñas Porque un fajo magio, sojando que sea Bueno, marcho, que teño que fazer Oístes, acórdate de pasar por taquillo Ahora vamos a partir Acando que iras volver a perder, teño aquí mismo a oficina Vistes pintina, fíjense las trampas que quisen, en mí se enteró Rete, rete, pero no me riría tanto ¿Tú sabes quién es ese paisano? Un paspán Es bel soberbio Chames de paspán o enterrador a janas de facendo de trampas a quedas tan pancho Ese enterrador qué? Por mí como sea ministro de marina E ademais, eu non perdí unha partida na vida Pois eso mismo, nin creo que volvas a janar outra Que non sabes o que dixo Eu non sei o que dixo, pero ti non sabes o que fixestes Vale a pena elevarse mal co demo, antes que conoxa un enterrador E como un corno, donde pon o ollo, pon a bela Ou non o rey mundo Ai, sí Can foi o último que lle genou unha partida aquí? Choco das luras A canto tardou a embarcar na caixa Tres días, e polo mar abaixo E aquí Sint, morre todos los días Sí Eso conta de a tina da buja lleire Ese genou yo a chinchimoni, pero facendo de trampas cometí E xa antes de acabar a partida empezou a sudar e o doer lle berrija E tan pronto acabou, quedou teso nese sille Calo, sei que xe doi berrija a ti tamén Non o Deve de ser o cintirón Que o teña al capitado Estás ben blanco Pareces unha faneca do limpo de blanco que estás Estou pensando Que xe é todo Parece unha boa chaval E eu como son boa persona Raimundo Cobra me venga a volta E cando venha el por aquí devolvo xos carques Eso non che funcione Porque el polo bar ven pouco E ao millor a próxima vez que venha xa estás ti criando malvas Pero mira, podemos facer unha cousa Dame-me uns cartos E vou hasta a súa casa Que me leo moi ben con ele Ferías-me se favor Raimundo Cámbiame aquí que non tenes suerte Trai pa aquí o de 50 Que xe convén quedar ben Se xe non me coñería o frío Vou ir ao tigre Nada, Raimundo Que deixar o móvil aquí esquecido Eh, oi, 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 oi Oi, 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 oi Se me contarás, hombre, que levo prisa a que quede co cura. Co cura. Es que antes sojamos al tute con dos de Valarés y perdemos. Yo sé que como tengo allí un funeral, que debo en llevarme con su coche para ponerle unas tapas a los fulanos. ¡Eloj! ¡Morrelo unos dos! Por favor, no me mate. Pidame que quieras que tenga una naica mentir. Pero ¿qué haces? ¡Levántate, hombre! ¡No me toques! ¡Joder! ¿Cómo se pone eso quejanos? Yo que levo perdiendo cosas de Valarés, más un mes ya, por lo menos, en vez de café, aposté allí a ponerle unas tapas de caba en las zocas. Falando de tapas, zapateiro. Falta no me pagaste las dos de favas que comestas, ¿eh? Así que si no te importa, ponle unas tapas estas, ¿no? Para marinheiros dos, 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 para marinheiros dos. Para marinheiros dos, para marinheiros dos.